Los retiros del juego vuelven a estar operativos y con ello también los sorteos en el juego Bien, les explico Básicamente aquí en este anuncio dice que con el Sixth Space otra vez de vuelta Pues básicamente vuelven los sorteos que pausaron en Diciembre de 2023 Para el que no recuerda, en Diciembre con el tema del Seekers y que había salido Pues estaban sorteando muchos NFT, ¿saben? En ese entonces yo me gané aquí un NFT, aquí mismo Y muchos de aquí, los que ven mis videos también ganaron uno que otro NFT En fin, vuelven los sorteos y en esta ocasión van a sortar más de 100 Prime NFTs Los Prime NFT, para los que no se ponen, son básicamente los NFTs normales Los NFTs así, mascotas, ¿saben? Como estos, por ejemplo Estos que están aquí son Prime NFTs, ¿entienden? Este fue exactamente el que me gané yo la vez anterior, ¿saben? Así que es bastante sencillo participar Para participar es muy simple, únicamente hay que hacer las misiones de Sealeck y conseguir el Role DAO GIF 2 El que tengo aquí es el Role DAO GIF 1 Para conseguir el otro Role tienen que irse aquí a Sealeck, les dejo el link en la descripción Y básicamente nos manda esto Básicamente nos dan aquí 100 experiencia y el Role Aquí lo que tenemos que hacer es darle like, RT y es todo Bien, una vez aquí le damos me gusta, le damos aquí RT Y volvemos aquí, le damos en claim recompensa Y listo, ya tendría ya el Role de Sealeck, vamos a verlo Sí, aquí lo tengo, Role DAO GIF 2 Así que cuando habiliten otro canal con las instrucciones para participar en el otro sorteo Pues este Role va a ser requerido porque anteriormente era así O sea, tú te daban el Role y pues tenías que darle aquí en un botón para participar en el sorteo La vez anterior apenas participaron 177 personas Así que lo más seguro es que participe una cantidad similar a esta, ¿entienden? Así que con 100 premios para repartir Hay oportunidades para ganar NFTs y premios aquí totalmente gratis Y mencionando lo de los NFTs Pues aquí también hay otro evento que está por terminar Básicamente nos vamos aquí a Games Evento Y el 7 de febrero termina este evento de Orori En donde tú por incubar huevos Tanto NFTs como no NFTs O sea, los que consiguen el Seekers Pues te van dando puntos y acumulando puntos Y con estos puntos, bueno, vas desbloqueando recompensas Como por ejemplo tickets de rifas y estas cosas Y esos tickets te dan acceso a otros premios ¿Entienden? Es parecido a lo mismo que les comentaba del sorteo Pero directamente en el juego Que debes jugar para conseguir estos tickets Y así tener rifas para esto En donde estos premios sí son mucho mejores Por ejemplo aquí una Aurora en que vale 1000 dólares 500 Auris entre 3 personas Que es como un premio de más de 100 dólares para el ganador Y aquí pues NFTs comunes y NFTs raros básicamente Por cierto, para participar en estos sorteos Tanto en este como en el otro Son totalmente gratis, ¿saben? Así que pueden participar totalmente gratis sin problemas Y bueno, espero que les haya gustado el video Y ya saben, tienen los links en la descripción Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, bye